¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Como dicen muchachos, el día en que tú naciste Nacieron todas las flores ¡Qué linda del bautismo! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Qué linda del bautismo! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Qué poderío! ¡Qué gusto! Es la primera vez que trabajamos juntos y los amo No saben lo divinos que son De verdad, son divinos, los adoro ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Apañeros maravillosos! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Cantaron los ruiseñores!